Mientras estoy desnudando mi taza de café, aquí en el patio de mi casa, hay una construcción que están haciendo aquí enseguida, analizaba este video. Un hombre en el que le faltan los brazos y está alegre, en el que no hay limitación que lo frene a disfrutar su vida, en el que si tiene que trabajar, no lo para nada, no lo limita absolutamente nada, si tiene hambre. ¿Cuántas veces nosotros, aún teniendo todo, nos limitamos nosotros mismos a no ver, valorar y disfrutar lo que Dios nos entrega día tras día? Le echamos la culpa de que el mundo ha cambiado mucho cuando no es cierto. Somos nosotros que hemos cambiado muchísimo. Que hay cosas en las cuales tenemos que reconocer que nuestra mentalidad hemos permitido que se pierda y que divague más de lo que nosotros nos imaginamos, solamente por querernos hacer víctimas. No. Hoy Dios nos entregó un día único y especial para vivir y disfrutar, y en nosotros está el quejarnos o levantarnos y seguir adelante. La decisión es de cada uno de nosotros. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.